Luego de la renuncia de María Angélica Ruiz a su vocalía en el Tribunal Supremo Electoral, el diputado Johnny Pardo mencionaba que no habría una persecución a los mismos por el oficialismo, indicando que Ruiz no se va a salvar del proceso que tiene en contra con su renuncia. Hemos iniciado una denuncia a raíz de la habilitación ilegal del señor Manfredes Villa a cuatro vocales, los cuales hemos denunciado, está en la etapa de investigación y no quiere decir que solamente por haber denunciado a su cargo se van a salvar de esa investigación, sino la investigación continúa, vamos a continuar. La denuncia que hemos hecho es por resoluciones contrarias a la ley y incumplimiento de deberes. Queremos desmentir rotundamente que no es ninguna persecución política.